El Teatro Tadrón, estreno de prensa de Conjuro para Venus y Adonis, y nos encontramos con Mario Falcón, que está haciendo La Tempestad. ¿Cómo viene este año la temporada en el Teatro Andamio? La verdad, bueno, ¿qué tal? Andamio, Andamio 90. Viene muy bien, viene muy bien, reestrenamos hace tres semanas, hicimos recién la tercera función, a sala llena, ahora este viernes 24 de marzo no vamos a estar, nos convocan, nos invitan, la verdad que es un placer viajar a Chacabuco, para hacer una función allá en el Teatro Italiano, vamos a estar justo el día viernes, el horario... Justo el día de la memoria, también es el día de la memoria. Sí, el día de la memoria, además de lo que es esa fecha y lo especial de estar allá. Y después vamos a volver y estar todos los viernes en Andamio 90, los viernes a las 8 y media, si no quiere hasta mitad de año y bueno, veremos de seguir. ¿Y cómo anda el Teatro Independiente en la Ciudad de Buenos Aires? Vos que sos actor en estos momentos, ¿no? En el año 2017, sabiendo que hay tantas propuestas, de repente generalmente son una o dos funciones por semana, generalmente lo que tiene el Teatro Independiente, y después de seguir con otros espectáculos, ¿no? Porque tenés como que ahí alternar. La gente, ¿cómo lo ves vos con el tema del público? Y, a ver, siempre cuesta llevar gente, no sé, es una lotería. A veces el espectáculo gusta, va bien, pero no podés convocar la gente que querés. Sobre todo con un espectáculo que por ahí, como La Tempestad, es tan clásico, se han hecho tantas versiones, y también con una puesta en el Teatro Andamio que es muy lograda, ¿no? Porque Martín tiene esas cosas de que, bueno, siempre que le busca la quinta pata al gato y lo logra. Sí, y se la encuentra. Exactamente. Y va por la sexta. Exactamente. Y está ahí cerquita, hay que encontrarla. Exactamente. La verdad que con La Tempestad, hablando puntualmente de La Tempestad, va muy bien. De hecho, es una cosa, la verdad que me pone muy contento, pero desde que estrenamos hasta la función del viernes pasado, siempre estuvimos con sala llena. Claro. Entonces, eso, la verdad, que es una alegría inmensa, se agradece. Somos varios. Muchos. Entonces, eso también ayuda a que podamos convocar mayor cantidad de público. Pero creo que ya se logró un boca en boca. El otro día me preguntaban, ¿vienen amigos? Y digo, no, creo que ya hemos podido... Han conseguido un público. Pasar, claro. Correr un poquito esa barrera y está empezando a venir gente. Exacto. De afuera. Gente que le gusta el teatro, claro. Sí, sí, sí. Ya no era el círculo íntimo que se empezó, digamos, del amigo, del amigo, del amigo, del primo, del tío, del vecino, del barrio. Sí, sí, no creo que ese es el tío. Sino que de repente, aparte del andamio, calculo que convoca también por sus propuestas y todo. Sí, sí, sí. Ya por lo que es andamio, el prestigio que tiene, lo que es la sala, la historia de la escuela, Alejandra Overo. Exactamente. Y la verdad que, bueno, obviamente estamos haciendo Shakespeare y... Que no es nada fácil. Que no es nada fácil, la verdad que no. ¿Cómo es tu personaje? Caliván. Exacto. Caliván. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Personaje que me encanta. Personaje monstruoso. Sí, monstruoso. La primera vez que leí la obra, siempre lo cuento porque fue algo que me pasó. Dije, ah, esto es Gollum. Exactamente. El Gollum de Tolkien. Exactamente. Y al toque recapacité, dije, no, claro, Gollum es Caliván. Una vez más, todo emite a Shakespeare. Bueno, todo llega a Shakespeare, es verdad. Todo, todo, el mundo empieza en Shakespeare. Es verdad. Entonces, tenemos que decirle a la gente que está los viernes a las 20.30, viernes de marzo, abril, mayo. Mayo, junio y julio, si Dios quiere. Y quién te dice, por ahí seguimos. Con todo el elenco de La Tempestad. Viernes ocho y media en el Teatro Andamio 90. Así que, bueno, el mejor teatro independiente, entonces, para recomendar para este otoño que está empezando. Sí, 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 sí. Sí, sí, vengan. Bárbaro. Que les va a gustar. Hay un montón de propuestas, por suerte, y creo que desde todas las salas seguimos batallando por lo que es el Teatro Independiente. Exactamente. Y bueno, dense una vueltita por Andamio 90. Muchísimas gracias, Mariano. Mucha suerte. Gracias.